¡Qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Seguro que así lo quiso! Es un pueblito bonito, San Agustín, Mesquitita Sus hermosos atractivos, la torre, el santuario y su manantial La cueva de la Malinche, su preciosa iglesia de Santa María y San Nicolás Y la linda capillita, donde nuestra virgencita, allí tiene su hogar Y sus nueve barrios que todos los días, reina siempre la alegría y todo es felicidad Ayacapa, Barrio Nuevo, La Cañada y San Miguel Este tipa, San Francisco, de Corralt, la Chichiquet Y también la capillita, lindo barrio donde nací Yo soy un mexiquititlense, de la sierra hidalguense ¡Qué gran orgullo se siente el haber nacido aquí! Es un pueblito precioso, San Agustín, Mesquititlán Sus cuatro zonas geográficas, la del sureste y zona central La zona de Tuzanapa y un sinfín de cosas hermosas que ahí puedes encontrar Y la linda capillita, donde nuestra virgencita, allí tiene su hogar Y sus nueve barrios que todos los días, reina siempre la alegría y todo es felicidad Ayacapa, Barrio Nuevo, La Cañada y San Miguel Este tipa, San Francisco, de Corralt, la Chichiquet Y también la capillita, lindo barrio donde nací Yo soy un mexiquititlense, de la sierra hidalguense ¡Qué gran orgullo se siente el haber nacido aquí! ¡Qué gran orgullo se siente el haber nacido aquí!